¿Puede ser ahora mismo seguro el partido de la temporada? Sí, sí, buenos días. Sí, seguro, seguro. Va a ser una eliminatoria muy dura, muy difícil. Tenemos que pensar que hay una ida, porque parece que pensamos la vuelta, pero hay una ida y tenemos que poner la carne en el asado y todo. Es que no tenemos más, es que ya tenemos todo lo que tengamos, tanto nosotros en el vestuario como la gente, como la afición, tenemos que, todo el mundo que pueda ir a Ceuta, sé que ya van dos autobuses, se tiene que animar, no hay que pensar la vuelta, porque la ida, si sacamos un resultado favorable, pues es algo que ganamos. Así que animo, no sé que queda poco, poco, 24 horas o poco más de 24 horas para el partido, pero animo al que esté indeciso, al que tenga un poco de duda, lo animo a lo empujo para que venga, porque es muy importante. Va a ser muy dura, ante un buen rival y tenemos que estar preparados mentalmente. ¿Eres de los que piensas que se juega buena parte de la eliminatoria mañana? No lo sé. Es fútbol, sí que el fútbol te cambia en, ya no en un partido, en 5 minutos, en 10 minutos, en una acción, te cambia todo. Ya no, a lo mejor hay un árbitro que se puede equivocar, que no. Pienso que son un partido de 180 minutos, dos partidos de 90, hasta 4 de 45 minutos y tenemos que ganar en el mayor, la mayor parte posible. Sabemos que mañana va a ser un partido muy complicado, muy difícil, ante un buen rival, igual que nosotros. Y espero que va a ser un partido muy igualado. Y por eso digo que hay que poner toda la carne en la sábado de mañana. No podemos pensar la vuelta, ni el que tenga dudas de ir o no ir. Por eso animo a todo el mundo, que pueda permitírselo por trabajo, por todo, que venga a Ceuta, porque es que merece la pena el esfuerzo. Hemos hecho un año, un esfuerzo brutal a todo el mundo, todos, todos, del primero al último. Y queda lo más difícil, lo más bonito y cada vez nos acercamos más al objetivo. Así que darle ese pequeño empujón, no sé si es tarde ya, si ya es imposible o no, pero pegarle ese pequeño empujón a las personas que se han quedado aquí en tierra y que estaban indecisos en venir, que merece la pena, de verdad que el esfuerzo del esfuerzo que estamos haciendo todos merece la pena. ¿Te esperabas el evento Ceuta en el 0-4, por ejemplo, otro día en Córdoba? Sí, por eso te digo que es fútbol, que hay 1-1 allí, aquí 0-4, antes del gol del Ceuta tiene 2, el Lucena no la mete, el 0-1 un error defensivo del Lucena, es fútbol, es fútbol. El Ceuta ve entre los entrenadores el equipo que todos siempre hemos hablado que no queríamos, por juventud, porque no tiene la presión mejor que tenemos nosotros Lucena en ascender, porque es un filial que tiene también gente veterana, el viaje no es cómodo, muchas circunstancias que no le gusta a un entrenador, pero es lo que hay, no hemos quejado todo el año, no hemos puesto excusas y menos ahora. Así que a prepararnos, a mentalizarnos, a hacer el último entrenamiento hoy y a partir de mañana, bueno ya toda la semana, pero a partir de mañana ya todos los sentidos han quedado puesto en el partido porque va a ser muy duro, muy difícil, pero estamos preparados, estamos capacitados y tengo mucha confianza en que los chicos hagan un buen partido y estén a un nivel alto. Ellos han jugado sin presión toda la liga, no la que tenían vosotros o en Ciudad de Lucena, pero usted decía de Villegas, ya si notamos la presión, ¿eso puede pasar de factura a gente de la liga? No lo sé si le pasa a ellos, no tengo ni idea, sí que es verdad, he hablado con entrenadores que están en play yo, en otros equipos y todos decimos lo mismo, al equipo ahora le cuesta más crear, le cuesta más jugar, le cuesta más... esa salida de balón desde abajo es normal, es normal, ahora un error te puede costar muy caro y es normal, son jugadores, encima equipos jóvenes como el nuestro pues no es fácil, no es fácil, aún así otro día en Pozo Blanco, aquí en Pozo Blanco, y en Pozo Blanco hubo un momento en que tuvimos la pelota, pero ya, por claro, es normal, la responsabilidad que tenemos en los altos no es la misma que en Liga, que al final algún partido puede tener un error y son tres puntos o un punto, ahora es vida o muerte, entonces seguramente vos también tengan esa presión de no perder algún balón defensivo, de jugar menos, como todos los equipos de play yo. Nosotros a hacer nuestro partido, a mentalizarnos, a no poner excusas, sabemos que es un viaje, hemos aplicado viajes todas las semanas, todos los días como es, para que no se asusten, o sea, no se asusten. En la ida, perdón, en la vuelta allí en Liga contra el Ceuta tuvimos la posibilidad de quedar en un hotel y dormir la siesta los jugadores, los jugadores, el cuerpo técnico no, y esta vez no hay ni esa posibilidad porque no hay hoteles, no hay habitación, el club ha intentado hacer un esfuerzo y no ha sido por nosotros, no se ha podido lograr ese descanso, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y eso nos va a hacer más duro. Al final estamos teniendo mucho inconveniente en este play-off de lesiones, lo mío de la mesa electoral, el viaje, todas estas cosas, pero nos va a ser mucho más fuerte para estar más unidos, porque aquí no hay ninguno tan importante que el otro, así que esto lo tenemos que sacar entre todos. ¿Cuántas bajas, dudas para mañana? Pues han ido de menos a más los que estaban con molestias y esperemos que mañana lleguen todos, vamos a ver el entrenamiento de hoy como termina, mañana viajará y allí en Ceuta decidiremos quién está disponible al 100% para jugar, quién no, y si están bien, también decidir la alineación, intentamos poner como siempre el mejor once para empezar bien el partido, que mañana empezar el partido a los primeros minutos tiene que ser importante para nosotros. El mister ha comentado que en Liga ganaste allí, ¿qué es lo que más te preocupa ahora del Ceuta y del partido? Me preocupa el viaje, al final salimos de por la mañana, no vamos a tener ningún tiempo de descanso, tranquilos jugadores, y me preocupa el Ceuta entero, tiene un muy buen equipo, las bandas, el Situ que ha hecho en Navidad desde que llegó, ha hecho un rendimiento muy bueno, todo, el campo artificial, no da las mejores condiciones, es reducido, entonces, todas las circunstancias que se dan en un partido, pero como te he dicho, allí ganamos, hicimos un buen partido, y tenemos que estar serio, sólido, compenetrado, sacar de experiencia, los jugadores que tengan de experiencia, los jóvenes sacan esa ilusión, esa magia que siempre intentan sacar, y a partir de ahí intentan traernos un resultado positivo. La pasada semana te he visto obligado a hacer dos cambios muy importantes en el centro del campo, ¿cómo piensas que el equipo puede responder si Carlin no llega? No le doy importancia, de verdad, si le doy importancia se doy muy interiormente, porque al final el jugador tiene que notar que el equipo está por encima de cualquier jugador, tontos no somos, yo de Martínez lo he intentado ocultar, que para mí lo fácil hubiera salido aquí, Martínez lesionado, lo importante que es, madre mía, uff, ya se acabó esto, y le hemos dado naturalidad, ya está, y aparte soy el que no le doy mucha vuelta, no está, no está, y pienso en la solución. Hemos puesto Durán, Carlin no llegó el domingo porque tuvo un pequeño dolor en la espalda, la lumbargia el día antes o dos días antes, creo que fue el día antes, el sábado o el viernes, y ya está, si llega Carlin perfecto, y si no, pues, o era Chey, que lo hizo bien otro día, o era otro compañero, intentaremos sacar lo mejor posible, porque es que es una tontería, darle más vueltas, aparte, de verdad, sinceramente, creo que está todo el mundo capacitado, otro día me gustó mucho el partido de Chey, mala suerte que tuvo dos o tres ocasiones claras y no pudo meterla, pero estamos contentos con el trabajo y la ilusión de todo, y seguro que el que salga se va a dejar la vida, porque sabe lo que nos jugamos, sabe lo que representamos, y sabe lo importante que sería sacar un buen resultado de Ceuta. ¿Tiene importancia para ti, no sé, de ganar tu primer partido, el tener factor campo a favor y la última vuelta, y sobre todo el empate, ¿sería válido? Para que tú veas que toda la vida es un aprendizaje, el otro día hice una entrevista lunes en el Tertulión, y el último partido del Pozo Blanco, mi idea no era sacar todas las cartas, y si quedaba cuarto, pues quedaba cuarto. La gente a mi alrededor me convence y me dan el porqué mejor que a tercero, yo no di tanta importancia por el campo y por el empate, y mira, le hice caso, fuimos por el partido, llegamos por el partido de todas maneras, pero saqué todas mis cartas, y el día del Pozo Blanco del partido de liga sorté, o sea, tuve todo. Es más, Martínez había lesionado ahí, salgo perjudicado en el tema de lesiones. Y si te das cuenta en un futuro que la clasificación, el factor campo, nosotros que lo hemos perdido aquí en casa, que somos fuertes, pues bueno, si el otro día en Pozo Blanco, como estaba el partido, hubiera sido al revés allí, pues seguramente no hubiera costado más. Pero aquí con nuestra gente, en nuestro campo, pues bueno, igualamos más rápido los partidos que fuera de casa, lógicamente como cualquier rival. Y el empate, que es muy lejos en un partido, o sea, el que te valga el empate, está muy lejos, ¿no? Bueno, pues mira, te hubiera marcado el Pozo Blanco en una ocasión, el 1-2, te hubiera ido a por rogar y te hubiera valido. Nosotros estamos contentos, la vuelta en casa, estamos contentos de quedar tercero en la liga, del año que hemos pasado, y estamos muy orgullosos de lo que estamos sacando, estamos sacando todo lo que tenemos dentro, te he dicho, que el que tenga una pizca de posilla de Aceuta, que no dé la carne en el asado para la vuelta, que mañana hay un partido muy importante y que merece la pena, merece la pena el esfuerzo, que lleva mucha lucha todo el año, lleváis, lleva mucha lucha el club, años anteriores mucha lucha y que todo el esfuerzo que se haga ahora, dentro de las posibilidades de cada uno, que yo creo que merece la pena y mucho. Y así que espero un ambiente allí, como siempre nos dan nuestra afición y que entre todos hagamos un buen resultado favorable.